Saludos a mi amigo Alejandro Velasco, saludos Gracias amigo por estar conmigo Por apoyarme con mis canciones Espera estos siguientes saludos Y los espero en el siguiente video Saludando a mi gente Y vamos a hacer nuestra cajeta de higo ¡Vamos amigos! Bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba Suscríbanse, denme like a toda mi gente hermosa, maravillosa Hoy les tengo una receta Cajeta de higo blanco Es muy rico A mi me gusta toda la clase de higos Y todas frutas Yo los invito a que lo hagamos Una cajeta, la cajeta es muy diferente A la mermelada Aquí en Estados Unidos se usa mucho la mermelada Y no la cajeta La cajeta se usa mucho en México Y los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Telechismes A Cristian Númez A nuestra amiga reportera y más Y a los canelas que estamos empezando Gracias por apoyarnos A toda nuestra gente Bonita, saludos ¡Abram! Vamos a hacer nuestra cajeta De higo Aquí amigos es muy importante tener un caso de cobre Especialmente para nuestras cajetas Aquí tenemos los higos Dos limones Tenemos como cuatro kilos de higo blanco Y tenemos un cuarto de azúcar Monkey, monje Nada más que la puse aquí Aquí vamos a vaciar Todos los ingredientes Para nuestra cajeta Vamos a vaciarlos así enteros Poco a poco se van a deshacer No necesita agua No necesita nada Vamos a vaciarle un cuarto de azúcar En bajas calorías Monje Que le dicen monkey Aquí está mi cámara pegada Aquí Le vamos a poner Dos limones Para la gente que es adicta A esta rica mermelada Vamos a hacerla poco a poco No le pongas agua Porque el mismo higo Suelta su jugo Su caldito Vamos a dejarla de una media hora Dos horas Para que empiece a espesar Y empiece a coserse Aquí Vamos a empezar a mover Con nuestra palita Si ves Así para arriba Mira Nuestra palita Tiene que ser de madera Para que quede igual Como nuestros ancestros Como nuestros abuelos Bisabuelos Es una delicia No le pongas agua Porque Tiene el caldito El juguito Saca su propia esencia Los higos Si le puedes poner color Si quieres Pero si no Mejor vamonos A lo natural Como tu quieras Como lo prefieras Y como lo decidas También le puedes poner Dos rajas de canela Como tu prefieras Y si lo quieres sin canela Pues sin canela El higo es un Esta si Un sabor único Y fantástico Saludos a toda mi gente Bonita Que me vea Las arboleras A león guanajuato A mi amigo Amilka Hermoso bello amigo A mi amigo Cristian Númez Bienvenido a Estados Unidos Amigo Ya andas acá Andame en México Ves Solita se va haciendo La cajeta Esta cuchara Ahorita me fui A comprarla A una tienda mexicana Pronto a ver si quieren Les tomamos video Para que vean Tiene unas cosas Hermosísimas Mira Aquí esta No arrebates El fuego El fuego Tiene que ser Pequeño y lento Mira Me encanta Fui a Los Ángeles Y me traje Mi caso de cobre Aquí No hay Casos exclusivos De cobre Originales Casi siempre Vas y los das Bien caros Este cobre Es importante Para las cajetas Muy importante No No puede ser En cualquier cazuela Yo te recomiendo El cobre ¿Por qué? Porque el cobre Te da un sabor Muy diferente Es un mineral Que sale de las minas Mira aquí Si viste Le echamos Bastante higo Como unos 4 kilos Serían 8 libras De higo Un cuarto De Harín De ¿Cómo se llama? De azúcar Monje Esa la encuentras Donde quieres Bajas calorías Para la gente Que está a dieta Para los diabéticos Para la gente Que cuida su salud El 100% Es esta Igual puede ser Esta viene siendo Una Una cajeta Keto O Kiro Como tú le digas No amigos Nosotros Por eso Nuestros abuelos Nuestra gente bonita Mi abuela Mi bisabuela Murió de 100% 100 años 104 años Mi bisabuela Mi papá Y su gente Todavía vive Toda la descendencia De mi papá Puros viejitos Y andan como si nada ¿Eh? Mira ¿Ves? Lo que tiene Que el higo Ya estaba bien madurito Ya tenía la propia azúcar Pero se necesita el azúcar Para la esencia Hermosísimo mi caso Yo estoy bien contenta Bien feliz Llena de gozo Del Ruajacodez Del Padre Dios Diabrandis Ahí de Jacón Me ha bendecido mucho Estoy muy llena de Dios Del amor y la alegría De mi padre Que me hace ser Una mujer feliz Diferente Porque Yo es mi cocina Hablando de todo ¿Eh? Yo oro a mi padre Celestial Y él siempre está aquí En mi casa Y con todos los que me ven Se relajan Y los que Les molesta mi canal Es porque ya Son personas que Pues no tienen paz En su corazón Se importa mucho El chalón en su corazón Aquí vamos a dejar Un poquito Mira mi cucharota Viva México Viva Viene de México Este viene de las minas De México México es muy rico En minas ¿Eh? Por si no saben México Hierve de minas Todo México Es minas México lindo Y querido Miren Aquí solita ¿Ven? Todo lo rojito Que ven Son las semillitas Del higo Porque el higo Es blanco Así es amigos Sean felices No dejen que la vida Los trastorne O los enferme Aquí amigos Si ven Ya se está deshaciendo Sin tanta azúcar Se está haciendo La cajeta Vamos a dejarla Que se haga Más espesa Y se va a vaciar En un contenedor En un molde De fierro De aluminio Para que se hagan Puedes hacerla También en moldecitos Chiquitos Pero es un sabor Único Fantástico Original Del higo El higo Es una planta Maravillosa Por la gente Que le gusta mucho Saber de Dios El higo El higo Fue la primera La primera fruta Que Dios de Abraham Dicei de Jacob Le dio A Dani A Eva En esta tierra Miren Que chulada Y si no ven mucho Es porque no tengo Tanta luz Miren Me gusta mucho Sentirme contenta Feliz Alabar Y adorar A mi padre Celestial Porque Mis recetas Están llenas De amor Del Ruajaco Miren Que preciosidad Saludos A toda mi gente Bonita Que me ve De los continentes Suscríbanse A los canales De Joje Junior De mi amiga Reportera Y más De Telechisme De Christian Humeds Y así amigo La unión hace la fuerza Miren que chulada Así la ven Voy a acercar más La cámara Ahí está Miren Aquí estoy afuera De mi casa Haciendo En mi hermoso Y bello caso De cobre La vida es una Tómbola 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 Miren Entrégate a Dios Dale amor Y alegría Mira todo lo que nos da El mundo vegetal Lo que nos da La tierra El mundo Mineral El mundo De la tierra Miren El mundo De los árboles Somos llenos De amor Del Ruajacodés Siéntanse contentos Felices Amen a su familia Cuiden su matrimonio Amigos Muy importante El matrimonio Cuiden a sus hijos Miren que chulada Miren que preciosidad Es una belleza Sensacional Única y fantástica Miren Que chulada Mira 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 nada más Que preciosidad Miren Solita se está haciendo Es un sabor Único y fantástico Del higo blanco Miren Miren Así Así como lo ves Es una preciosidad Así amigos Tiene que quedar Nuestra cajeta Miren que preciosa Le sube Mira Así queda Bien bonita Bien hermosa Mira Que chulada Es muy importante El cobre Estaba mirando Ahí el suelo Es muy importante El cobre Para nuestra cajeta Mira que chulada Aquí cuando ya está La cajeta La vamos a apagar Ya A moverla Para que no se nos vaya A pegar o a quemar Porque está muy caliente Mira Que chulada Es una chulada Es un sabor Único y fantástico Mira Que no se te duerme El gallo Mira Ahí está Mira que bonita Está Es una preciosidad Nuestra cajeta De membrillo Se va a poner Enfriar En un molde De Aluminio O moldes Que tengas tú Chicos o grandes Tú lo puedes vaciar Mira Aquí está ya Los picos Mira Mira ves Así queda bien gratinada Solita mira Sin tanta azúcar Sin nada Nada más fue un cuarto De azúcar monje Y la lumbre A temperatura Normal Después ya le subes Para que se haga así Mira Ves Mira Ves Esta es cajeta No es mermelada Porque la gente Confunde mucho La cajeta La jalea Y no No es así Mira Aquí ya vamos a vaciar En un molde Para que esté Saludos a toda mi gente Bonita Mi prima Tijuana Baja California La Pate A toda mi gente Hermosa Que me ve A todos los canales A todos los continentes Muchas muchas gracias Bendiciones Mira que preciosidad Mira Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Se puede embarrar en pan Comer con pan Con lo que tú quieras Es una cajeta muy deliciosa La vamos a poner en Trastecito Aquí amigos Si ves ya tenemos la cajeta Quiero que vean Bien 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 Ahí está Aquí la vamos a sacar En trastecitos O en Ahí está Aquí tengo unos para hacer Puedes hacer unos chiquitos Los molecitos Que tengas también La cajeta se va a hacer dura Se va a hacer como si fuera Una masita Ahí está Ves Así No está tan caliente Ya la pusimos a enfriar Puedes hacerla en los moldes Que tú quieras Aquí está uno Aquí podemos hacer Otro mas grande O puedes hacer chiquitos De los De lo que tú tengas Puedes hacerlos también O puedes hacerlos aquí En esos Dejen que yo hago un poquito Mi molde Que le mire Vamos a hacerlas En la de corazoncito Puedes hacerlas también En la de corazon Más fácil Ahí está Nada mas vas a acomodar Despacito Con una cuchara Y puedes hacerlos De lo que tú quieras Puedes hacerlos para Para vender Para cualquier evento Pero pues son los moldes Que tengo mas nuevos La verdad Los demás ya están viejitos Y ya no Tengo que ir a acomodarlos Sino que los acomodo Se enfría la cajeta No te sale mucho Pero si es una delicia Muy rica Muy sabrosa Muy deliciosa Mira Es un sabor Único Y fantástico Nuestra 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 cajeta De higo Aquí nada más Nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí le falta Le vamos a poner a este Con una cucharita Aquí ya ¿Qué vas a hacer? De inmediato Vas a poner el Caso Lo vas a poner De inmediato A enfriar Le pones agua De inmediato Para que no sienta Se rápido Se le quite lo dulce Aquí Vamos a acomodarlos Con una cuchara pequeña Esta cajeta Ya está lista Para un pan Está muy suavecita Pero para que esté Como un pastelito La vas a dejar Casi un día y medio Depende de la temperatura De donde tú vivas Quiero que sepas eso La tienes que dejar Un poquito gordita De aquí Para que amigos Para poderla sacar bien Aquí vamos a quitar Un poquito Y vamos a ponerle aquí Espero que les guste Esta cajeta de higo Es muy fácil Muy sabrosa Es una delicia 100% nutritiva Orgánica Para la gente Que tiene árboles De higo Para nada Se les echa a perder Ok Es lo que no quiero Que no se les echa a perder Porque hay mucha fruta Mucho de todo Y la gente Deja echar a perder todo Y pues acuérdense La unión hace la fuerza Aquí miren Se va haciendo Con una cucharita No la mojes Aquí no le pongas Nada de agua A la cuchara Todo va a ser Con calma Para la cocina Si tienes que tener Un poquitito Un poquitito De Tienes que tener Este un poco Este paciencia Para la cocina No te debes de arrebatar Y enojarte Porque no te salen Las cosas Tienes que tener La paciencia De la hermana De la Pues de la De la paciencia De la De no se No se como decirte A veces no me quiero Equivocar en palabras Porque hay palabras Muy Muy buenas Muy limpias Y no quiero regarla Mira Aquí esta ¿Ves? Este se puede comer Con un bolillo Con un pan integral Puedes comerla Con un bolillito Les voy a hacer recetas De bolillo Todo eso Pero integral Para la gente Que esta enfermita Que tiene mucha fruta Que no quiere Desperdiciar Sus frutitas Porque recuerden Hay mucha gente Que tiene hambre Tiene necesidad Y pues También puedes vender Esta cajeta Estos dulces Son bien caros En México Y los rampas Estados Unidos Salen bien caros Un higuito Tienda saliendo Cuatro dólares Un higo así Por eso te digo Este Los dulces mexicanos Son caros Mira Y cuando sabes Hacer la cajeta Olvídate Que delicia Que ricura Mira Ahí esta Aquí lo vamos a esperar De ahora Hasta mañana A día y medio Para que se haganlo Como queremos Ya esta bien gratinada Bien durita Aquí voy a volver A agarrar Un poquito mas De aquí Para completar este Mira Ahí esta Saludos a toda mi gente Que me ve Gracias Muchas gracias Bendiciones A toda mi gente Saludos A las filipinas A todas las mujeres Hombres Hermosos Maravillosos De las filipinas Saludos A toda la gente Bonita A toda la gente Que esta llegando A esta ciudad Esta llegando Muchisima Gente extranjera Estan llegando Mucho de España Estan llegando Mucho de Pues de muchos estados Otros países Esta llegando Mucho la gente Aquí a este estado Esta llegando La gente De Argentina Esta llegando La gente De Bueno Aquí casi mucho Siempre ha habido En este estado Habido Hablando de todo Con Rosalba Ha habido Mucha gente Ha habido Mucha gente Ha llegado Muchísima gente Extranjera De Europa Porque pues Gracias a Dios Dios Nos ha bendecido Mucho con este estado Somos muy bendecidos Muy llenos Del Espíritu Santo Y de la gracia De Dios Así vamos a aplastar Estos ya no Los vamos a mover Para nada Tú lo vas a dejar Así 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 tú No me los vas a dejar Así Ahí está Ahorita Como te dije Va a durar un día Para que se haga Como es Como si fuera Un pastelillo duro Y esa significa La cajeta Tiene que quedar Duro 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 Para que vea Una delicia Aquí Ya sabes Vamos a hacer Este Mira Ves Ya Si Dios quiere Se los vamos a enseñar Pero casi la mayoría De que este es un Yo los invito A que hagan las cajetas De los dulces La gente que tiene necesidad No tienen su fruta Háganla Es muy fácil De hacer Estas delicias Mucha gente Le da vergüenza Recuerden que el negocio Este Si no tienes trabajo Ponte a vender algo La fruta De tu tierra Lo que tu quieras Y la unión Hace la fuerza A ayudarnos Mira que bunta Va a quedar Mi cajeta de higo Mira que chulada Ves Ahí esta Que chulada Mira Ahí esta Vamos a esperar Amigos Gracias a toda mi gente Bonita que me ve Yo los espero Los invito Este A que se suscriban A mi canal Me apoyen La unión Hace la fuerza Amigos Y pues Miren que bonito Quedó Es una belleza Un sabor Único Y así amigos Aquí tenemos El final De nuestra Cajeta De higo Espero que les guste Este video Y lo compartas Y no desperdices Tus higos Mira que delicia Que sabor Que único Fantástico Mira que sabor Los invito A que se suscriban A mi canal Me den like Hablando chido Con Rosalba Y los espero En el siguiente Video De la cajeta De higo Subtitulado